Inició la Copa del Mundo Qatar 2022. Fue el domingo y fue con victoria ecuatoriana sobre un débil anfitrión, la figura del encuentro inaugural, un conocido de la afición mexicana. Lunes, segundo día de actividades, Inglaterra protagonista de la primera goleada en Qatar. Holanda, la naranja mecánica o Países Bajos o como gusten llamarle a la selección tres veces subcampeona del mundo, sufrió pero lo ganó al final sobre un Senegal que le jugó a tope. Gareth Bale anotó de penal y Gales empató con los Estados Unidos. Mañana debuta México, su rival Polonia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Domínguez con Alejandro Cepeda en producción para AGP Deportes. Desde hoy hasta el final de la Copa del Mundo coincidiremos a través de este espacio con todo lo que suceda en Qatar 2022. La Copa del Mundo atípica, la celebrada en el invierno y no en el verano, la de la polémica por la violación de los derechos humanos, la de la dios de Messi y Cristiano, la de la Francia mermada en busca de refrendar su título mundial y la de México y la incertidumbre en la era Tata Martino. Ayer inició todo con la victoria de Ecuador. Ecuador con Ener Valencia como héroe en el triunfo de 2 por 0 sobre Qatar para comenzar con éxito esta selección de Colmebol Sudamericana, su participación en el Grupo A de la Copa Mundial. La primera polémica llegó de inmediato después de que el VAR lo advirtiera y el árbitro italiano Daniele Orsato anulara un gol tempranero por fuera de juego. El ex jugador de Tigres y Pachuca de 33 años de edad respondió anotando un penal y luego duplicó la ventaja a favor de los ecuatorianos con un cabezazo. Todo esto en el primer tiempo y frente a una selección anfitriona, Qatar, que no puso la menor resistencia más adelante todavía en el primer tiempo. El mismo Ener Valencia fue derribado dentro del área y el delantero del Fenerbahce y ex de Tigres y de Pachuca, como les decíamos, se levantó para marcar desde los 11 pasos el cobro penal que sentenció la victoria ecuatoriana para abrir la actividad de la Copa del Mundo y con esto de el Grupo A. Ener Valencia ha marcado los últimos cinco goles de Ecuador en las Copas del Mundo. Hay que recordar que Ecuador se ausentó de la Copa del Mundo de Rusia, pero Ener Valencia hizo tres goles para su selección en Brasil 2014 y con ello ahora es el máximo goleador, el goleador absoluto en la historia de las Copas del Mundo. Compartía este liderato con el Team Delgado, aquel jugador que también tuvo experiencia en México con el Necaxa. Próximo juego de la selección ecuatoriana, viernes 8 de la mañana contra Países Bajos, Holanda, duelo de líderes en el Grupo A. Lunes muy temprano en el Pacífico Mexicano, Inglaterra fue protagonista de la primera gran goleada de la Copa del Mundo Qatar 2022 al imponerse 6-2 sobre Irán en actividad del Grupo B, una selección potente, la de Gareth Southgate, con Jude Bellingham, el delantero del Borussia Dortmund, abriendo el marcador al minuto 35, un gran cabezazo. Después dos anotaciones, la primera de Bukayo Saka al minuto 43, luego marcó al 61, este extraordinario delantero afro-europeo del equipo líder en la Premier League, el Arsenal, Raheem Sterling, el exjugador del Manchester City, ahora del Chelsea, marcó antes de finalizar el primer tiempo al 45 más 1, ingresó como cambio Marcus Rashford, el jugador del Manchester United y marcó al 71 y finalmente otro jugador de relevo de gran nivel, Jack Rillich del Manchester City que ingresó con Phil Foden, su compañero de equipo como cambio, marcó al 89 para colocar a los ingleses en el primer lugar del Grupo B. El goleador del Porto, el iraní Mehdi Taremi, hizo los dos goles de su equipo al minuto 65 y al 90 más 11 fueron las anotaciones iraníes que con esto pudieron al menos meter las manos frente a un rival poderoso, uno de los máximos favoritos a llevarse la Copa del Mundo como lo es la selección inglesa. Desde el arranque todo fue cuesta arriba para Irán, el portero Alireza Beirambad salió mal y sufrió un choque contra su defensa, cambio obligado por lesión y su relevo recibió los 5 goles muy temprano fue esta lesión, un golpe en el rostro, en la nariz, una lesión seria del portero iraní que exigió el cambio, Inglaterra aprovechó el balón parado y consiguió sus dos primeros goles por esa vía Bellingham al 35 y Bukayo Saka al 43, luego como ya les decía Raheem Sterling cerrando ahí por el centro en un rebate de primera hizo el tercer gol. En el segundo tiempo los dirigidos por Southgate manejaron el ritmo del encuentro y aumentaron el resultado con otro gol de Saka y las anotaciones de los relevos en el segundo tiempo, en el segundo lapso Marcus Rashford y Jack Grealish. Como les decía, un buen gol el primero de Taremi y después ya en el 90 después del minuto 90 en tiempo agregado Taremi convirtió de penal al 90 más 11, se ha estado reponiendo mucho tiempo, se ha estado haciendo válido más tiempo de juego en esta Copa del Mundo y ha sido notorio ya platicaremos de partidos posteriores que se realizaron también el día de hoy en los que se ha agregado mucho tiempo más allá del minuto 90 Inglaterra, favorita, favorita en esta Copa del Mundo entre los grandes de la historia de las Copas del Mundo aun cuando solo ha ganado un campeonato en su casa en 1966 tiene como próximo rival a los Estados Unidos mientras que Irán se medirá a Gales, hay datos interesantes también en este encuentro para la selección inglesa ya que Bukayo Saka, de quien ya les hemos hablado, delantero del Arsenal con 21 años es el jugador más joven en marcar dos goles durante un partido de Copa del Mundo jugando para la selección de Inglaterra o los Leones o la selección de la Rosa como también es conocida es la segunda vez, otro dato que Inglaterra marca 5 goles o más en un partido de Copa del Mundo y lo hace en competiciones consecutivas ya que también lo consiguió contra Panamá en Rusia 2018 entonces fue un triunfo de 6 por 1 otro dato interesante Jude Bellingham, quien anotó el primer gol y que juega en el Borussia Dortmund de Alemania es raro que un jugador inglés no esté en la Premier League pero también está en un equipo importante mucha proyección de jóvenes como es el conjunto alemán del Dortmund tiene 19 años y 145 días y se convierte en el tercer jugador inglés más joven en ser titular en un mundial por detrás de Michael Owen y Luke Shaw precisar el dato les decía hace unos momentos que con 21 años Bukayo Saka es el jugador más joven en marcar dos goles en un partido y Jude Bellingham con 19 años se convierte en el tercer jugador inglés más joven en ser titular en un mundial como ya les decía dos nombres célebres Luke Shaw más recientemente y Michael Owen jugador que también hizo historia en la delantera de la selección inglesa el próximo juego para Inglaterra contra los Estados Unidos líder de grupo diferencia de más cuatro despunta Inglaterra Holanda Países Bajos venció a Senegal otro de los favoritos con un técnico experimentado regresó Luis Van Gaal después de hacerlo muy bien en Brasil 2014 gran técnico experiencia en el Ajax experiencia en el Barcelona en el Manchester United no le fue tan bien pero es un técnico consolidado y que sabe mover muy bien sus piezas incluso tiene como auxiliar a Edgar Davids aquel jugador que alineó para él tanto en el Ajax como posteriormente en el Barcelona y dos por cero ganó Países Bajos y como les decía Holanda o la tres veces subcampeona del mundo hay que recordar que Holanda fue subcampeón en dos mundiales consecutivos en la década de los años 70 perdió la final contra el anfitrión Alemania en el 74 perdió la final contra el anfitrión Argentina en el 78 y perdió la final contra España en Sudáfrica 2010 pues bien hoy inició con el pie derecho dos por cero sobre Senegal parecía un empate a cero pero Kodi Kapo jugador del PSV Eindhoven al 86 y ya en el 90 más 8 lo que les decíamos de cómo se ha agregado tiempo y han se han registrado anotaciones ya en el tiempo agregado en este caso fue el segundo gol neerlandés por parte de David Klassen convirtieron los goles para el conjunto ganador que toma toma el liderato del grupo A justamente junto a Ecuador que es su próximo rival los dos ganaron dos por cero el arquero de Holanda Andrius Nopper del Herenbin también fue clave con algunas atajadas que mantuvieron el arco en cero cerca de final Holanda fue en busca de la victoria y Gakpo de cabeza a un gran pase al minuto 84 de el jugador del Barcelona Frankie de Jong convirtió la anotación que abrió el marcador y definió el rumbo del partido ya en tiempo de descuento Klassen convirtió el dos por cero definitivo al aprovechar un rebote del arquero senegalés clave con sus fallas en el par de anotaciones en el primer gol hay que recordar que fue un buen cabezazo de Gakpo pero fue una salida en falso del portero de Senegal que finalmente fue factor en este resultado una selección de Senegal que hay que recordar que perdió a su jugador más importante Sadio Mané el ex Liverpool actualmente Bayern Múnich que sufrió una lesión y está fuera de la copa del mundo así que cuando todo parecía indicar que nos iríamos con empate a cero el favorito Países Bajos o mejor le diremos Holanda para que ustedes lo ubiquen mejor la selección naranja la naranja mecánica consiguió el triunfo Luis Van Gaal se ha convertido en el tercer entrenador más veterano de la historia de los mundiales por detrás de Otto Rehagel con Grecia en 2010 Grecia en 2010 y Oscar Washington Tavares con Uruguay en 2018 en ganar partidos y dirigir en copas del mundo Países Bajos no ha perdido su partido inaugural en una competición final de mundiales desde el 38 cuando fue derrotada en la primera ronda por Checoslovaquia y además desde que llegó Luis Van Gaal la selección holandesa está invicta en 16 partidos internacionales 12 victorias y 4 empates el próximo juego de Holanda es el viernes 8 de la mañana contra Ecuador la jornada de hoy se completó con el encuentro de Gales contra los Estados Unidos pero esto lo vamos a tratar después de una pausa comercial estamos de regreso con lo que sucedió en el segundo día de actividades de la Copa del Mundo Qatar 2022 actividad en el grupo B Gales puso fin a su ausencia de 64 años en Copas del Mundo con un empate ante Estados Unidos uno por uno final Garth Bell el internacional de esta selección ex Real Madrid actualmente en Los Ángeles FC campeón de los Estados Unidos anotó desde el punto penal para coronar un resurgimiento de los llamados dragones rojos durante la segunda mitad el equipo norteamericano dirigido por Greg Berhalter fue incisivo durante los primeros 45 minutos y se llevó una ventaja merecida al anotar Tim Weah recuerdan aquel gran George Weah jugador del Milan de origen africano pues su hijo juega con los Estados Unidos actualmente está en la liga francesa con el Lille y anotó coronó una gran jugada un pase filtrado del jugador del Chelsea Christian Pulisic para adelantar a los Estados Unidos al minuto 36 buen primer tiempo parecía que la selección de CONCACAF se llevaba la victoria superioridad todo el primer tiempo para vencer al arquero Génesis que fue también figura para evitar el 2x0 en esos primeros 45 minutos ya en el complemento movimientos acertados desde el cuerpo técnico galés y cambió la inercia del partido aun cuando Estados Unidos trataba de anotar o de tomar mayor distancia mediante latigazos en una jugada aislada ya estaba la recta final del partido cuando el defensor Zimmerman estadounidense trató de manera precipitada de ganarle un balón a Garrett Bale quien estaba de espaldas y recibió una falta pase de Aaron Ramsey falta a Garrett Bale y como les decía la figura de esta selección lo marcó cobró muy bien un zurdazo bien colocado para la victoria de Gales Garrett Bale anotó los goles que reservaron también la primera aparición de Gales en la Copa del Mundo después de 64 años una gran eliminatoria y también ahora consigue esta anotación importante fue el primer gol de Gales en Copas del Mundo desde que Terry Medwin anotó su segundo gol en la victoria por 2-1 contra Hungría el 17 de junio de 1958 desde entonces estaba ausente esta selección ahora Gales enfrentará a Irán el viernes muy temprano y muy poco nos levantaremos seguramente para ver este partido contra Irán y Estados Unidos tiene un compromiso complicado va nada más y nada menos que contra el líder y goleador equipo inglés así que esto fue lo que sucedió durante la jornada de este lunes en la Copa del Mundo Qatar 2022 y hay actividad hay actividad mañana mañana que es martes inicia también a las 2 de la mañana y es de interés para el público mexicano ya que son dos de los rivales de la selección que dirige Gerardo Martino a las 2 de la mañana Argentina gran favorito en este sector estará enfrentando al que en el papel luce como el equipo más débil Arabia Saudita 2 de la mañana grupo C 2 de la mañana tiempo del pacífico aquí en México en Baja California a las 5 5 de la madrugada también de esta zona de México Dinamarca contra Túnez grupo D Dinamarca es una de las selecciones de las que más se espera en esta copa del mundo y está en el grupo D que comparten con Francia y Australia vamos en orden cronológico y a las 8 de la mañana está el duelo esperado por todos México contra Polonia grupo C también mañana a las 11 de la mañana Francia contra Australia grupo D el mismo grupo que ya les decía de Dinamarca y de Túnez así que grupo C y grupo D entran en actividad este martes es importante porque son dos grupos que están juntos conectados ya que el primer lugar del grupo C irá contra el segundo del D en octavos de final y viceversa se enfrentarán los dos líderes de estos grupos en la siguiente instancia la que ya es de ganar o te vas de la copa del mundo así que son los partidos de mañana esta Francia mermada Karim Benzema la gran ausencia anunciada por lesión el sábado en Kun un jugador importante de Leipzig también que fue lesionado en un choque con su compañero Camavinga jugador del Real Madrid Kimpembe un central del PSG compañero de Neymar de Messi y de Mbappé y las dos primeras piezas que se le cayeron al seleccionador campeón del mundo Didier de Champs Pogba y Kanté los dos artífices del medio campo pero hablemos de lo que nos interesa de lo que nos importa para la copa del mundo que es la selección mexicana la selección mexicana va a debutar contra el equipo de Polonia contra Polonia esta selección de la que en realidad poco sabemos más allá de que está uno de los jugadores top del mundo durante la última década Robert Lewandowski pero centrémonos en la selección mexicana como va a salir Tata Martino ya ha trascendido información de los llamados insiders los reporteros de las televisoras de los diferentes medios que siguen a la selección mexicana y vamos a ver posición por posición en la portería no hay dudas Guillermo Ochoa titular por tercera copa del mundo consecutiva en la defensa tampoco parece haber alguna cuestión que pudiera cambiar Jorge Sánchez por derecha el jugador del Ajax ex del América y Jesús Gallardo de los rayados de Monterrey por izquierda serían los laterales en la central el veterano Héctor Moreno del Monterrey haciendo pareja con su compañero en el mismo equipo en los rayados César Montes así que tres jugadores del Monterrey en la defensa el lateral izquierdo Jesús Gallardo y los centrales Héctor Moreno y César Montes vamos a ver Néstor Araujo qué tanta participación tiene el central del América ex del Celta de Vigo las dudas estarían en el medio campo Edson Álvarez o Héctor Herrera en la contención y de esto dependerá si por derecha va el mismo Héctor Herrera o Charly Rodríguez por izquierda en el 4-3-3 que habitualmente para el Tata Martino apunta a Luis Chávez este jugador muy técnico de muy buena pegada con pierna izquierda del Pachuca y que en algún momento jugó para los Cholos de Tijuana también dentro del entorno de la selección se dice que parece ser que van Edson Edson Álvarez que parece lo más lógico titular en el Ajax de Holanda y Héctor Herrera por derecha con esto Charly Rodríguez iría a la banca y Luis Chávez también estaría como titular titular con el recambio natural de Andrés Guardado que por su veteranía obviamente va a ser jugador de recambio seguramente otra incógnita está en el ataque ya finalmente nos olvidamos de Chicharito nos olvidamos de Carlos Vela que no están en la selección por diferentes motivos también nos olvidamos de el hijo del Chaco Jiménez Santi Jiménez del Feyenoord que lo está haciendo muy bien en Europa League pero finalmente lo cortó el Tata Martino así como cortó también a Diego Lainez la incógnita es Henry Martín o Rogelio Funes Mori en el ataque parece ser que el delantero del América durante las últimas horas ha tomado ventaja sobre el de los rayados del Monterrey y donde tampoco hay dudas es en los costados parece estar hecho Alexis Vega de la Chivas que atraviesa un gran momento tal vez uno de los mejores momentos dentro de los seleccionados y otro jugador en el cual hay cifradas grandes esperanzas tal vez es el único mexicano a un alto nivel en el fútbol europeo Chucky Lozano jugador del Napoli líder de la serie A italiana el equipo napolitano además de estar y haber clasificado como primer lugar de grupo a los octavos de final de la Champions League quien está en frente está Polonia y esta selección es conocida como la Polonia de Lewandowski el gran goleador que estuvo en Bayern Múnich y actualmente está en el Barcelona lo acompaña otro jugador de gran talla como es Sielinski compañero precisamente del Chucky Lozano en el Napoli les decía anteriormente que poco se sabe de Polonia y lo que sí sabemos es de que no se trata de una selección élite de Europa así que mañana 8 de la mañana prepararnos ver a la selección mexicana del Tata Martino contra Polonia y como les decía antes a las 2 a las 2 de la madrugada horario del Pacífico el otro encuentro de este sector entre Argentina la Argentina de Lionel Messi campeona de América una de las favoritas para llevarse la Copa del Mundo y gran favorita para ganar este grupo frente a Arabia Saudita que en apariencia porque hay que ver y los partidos se tienen que disputar es el rival más débil de este grupo pero vamos a ver cómo les va en este encuentro clave para México ganar este encuentro contra Polonia si no todo se complicará el empate pues sería arriesgarse a ir con un empate a jugar contra el más fuerte del grupo hay que recordar que a México empieza con Polonia sigue contra Argentina y cierra contra Arabia Saudita así que llegar con una buena cosecha de puntos para el último partido contra Arabia Saudita y dejar a Polonia enfrentarse a Argentina sería lo ideal pero esto es especular vamos a esperar primero el encuentro de apertura grandes dudas para el Tata Martino este técnico tan resistido con experiencia mundialista le fue muy bien con Paraguay aquella selección paraguaya que a punto estuvo de eliminar a la posteriormente campeona del mundo España en Sudáfrica 2010 y en México empezó bien pero parece haber ido perdiendo la brújula después de la pandemia muy cuestionado pocas expectativas en esta selección pero así es con la selección mexicana rara vez llega con grandes expectativas y lo de siempre clasifica en segundo lugar de grupo a veces en primero y se queda en el cuarto partido en los octavos de final vamos a ver qué sucede ya para despedir la primera edición de esta emisión vamos a comentarles que pocos partidos han podido ser vistos por todos los aficionados solo el duelo inaugural ayer domingo los tres juegos de este lunes no fueron televisados ni por TV Azteca ni por Televisa solo fueron en México por Sky ninguno de los tres encuentros de el día de hoy los pudimos ver por tele abierta y mañana tres de los cuatro una buena noticia irán por Azteca y por Televisa a las dos de la mañana ya les decía Argentina Arabia Saudita también va por tele abierta a las cinco Dinamarca contra Túnez y obviamente a las ocho de la mañana México contra Polonia el duelo que no se verá por tele abierta es el del campeón del mundo Francia contra Australia con esto llegamos al final de esta primera edición mañana nos escuchamos por Play FM 97.9 dale play al mundial y la rancherita mundialista por la rancherita 89.1 la rancherita mundialista soy Marco Domínguez producción Alejandro Cepeda para AGP Deportes Cepeda Música 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 ¡Gracias!